¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Victoria Red en la Premier League, el Liverpool lo sufrió y nuevamente ganó con goles después del minuto 80, así como lo hizo en sus últimos dos partidos de Premier. Luego del 1-0 en contra, Keita de cabeza empató al 36 y en la segunda parte contra Letal, manejada por Salah, que volvió al gol justo en la previa al partido de Champions. Desde el 9 de febrero no marcaba y en esta ocasión fue contundente para darle la victoria al Liverpool confirmada, además por Henderson tras una notable jugada y asistencia del brasilero Firmino. 3-1 en su visita al Southampton. De esta forma se reajusta la tabla de posiciones, otra vez el Liverpool recupera al liderato que lo tiene por dos puntos y con un partido más que su rival directo. Justamente vemos acá los partidos que deberán enfrentar ambos equipos, 6 para el Manchester City y 5 para el Liverpool. Sin embargo, a pesar de esta ventaja para el Sky Blue, tendrá dos rivales de gran peso como los en el Tottenham y el Manchester United, mientras que por el lado red enfrentan la próxima jornada a uno de los aspirantes para clasificar a la Champions League como es el Chelsea. ¿Quién creen que se alzará con el título esta vez? La encuesta ya la dejamos planteada en nuestro Instagram Gol de hoy. Seguimos en España donde la última información es la inminente llegada de Eden Hazard al equipo de la capital española según indica marca. El arribo de Hazard sería para la próxima temporada y habría sido uno de los pedidos directos de Zinedine Zidane. Más información sobre el tema pueden encontrarlo en el artículo de OneFootball que dejamos debajo del video junto al enlace de descarga gratuito de la aplicación. También del Real Madrid, esta noticia sería una salida y casi un hecho, según la información del programa noticioso Jugones en España. El movimiento de salida de Keylor Navas dejaría como portero número uno en el arco blanco definitivamente a Tibo Kurtúa y por esto mismo, ante la filtración de dicha noticia, llegó la pregunta para Zidane en conferencia de prensa de si quería o no a Keylor Navas. ¿Usted qué le va a decir? Váyase o quédese. Yo no te voy a decir nada, pero Keylor tiene un contrato. Veremos al final de temporada lo que va a pasar. ¿Pero usted le quiere? A Keylor, le quiero mucho, sí, sí. ¿Como jugador, digo? ¿Como jugador, como persona? Los árbitros localistas que los hay en todo el mundo en España han influido menos en esta campaña. ¿Por qué? Con la aparición del VAR, la cifra de victorias de los equipos locales ha sido del 41%, siendo este el menor número porcentual histórico en la Liga. ¿Tendrá incidencia esta tendencia mañana en el Camp Nou? Se jugará el duelo más importante en la Liga Española de la temporada. Cules y colchoneros se enfrentan en un partido que puede sentenciar definitivamente la Liga o también para muchos podría abrir la posibilidad de una lucha hasta el final. El Atlético con Simeone como DT nunca le ganó en la Liga al Barcelona en el Camp Nou. ¿Será esta la primera vez? Además de esto, el Morbo llega en el punto máximo con todo lo que ha rodeado la posible contratación de Antoine Griezmann desde el verano pasado para el Barça. La película que se hizo para decir que se creaba en el Aleti y ahora un secreto a voces que cuenta el sí de Griezmann al Barcelona para la próxima temporada. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!